La Comisión de la Verdad también es de la opinión que el gobierno debería liberar a los ciudadanos detenidos en el contexto de las protestas cívicas. Han habido indultos para presos y siempre ha habido indultos para detenidos. No sé cómo va a estar eso. Entiendo que incluso, estaba leyendo hoy, estaba escuchando que ya han habido desde el mes pasado liberaciones de presos detenidos en los distintos sistemas penitenciarios. Entiendo que son como 600 presos comunes, etc. Y ojalá que, en todo caso, se libera la mayor cantidad de gente. Las madres necesitan estar con sus hijos, los padres también, los hermanos, la familia. Este es un mes de familia y es un mes de recogimiento y de reflexión. Creemos que la solución está precisamente en tratar de introducir elementos de distensión por todos lados. O sea, ni uno ni otro va a resolver el problema con una visión estrecha. Vas a estar focalizado en determinada área. Para resolver esto, unos y otros tienen que tener una mente abierta. Por otro lado, Amador llamó a buscar de cara al inicio del 2020 la solución a la problemática sociopolítica de Nicaragua. Todos tenemos que confiar y apostar a la paz. Y debo decirte que en abril del 18, básicamente en América Latina, por ejemplo, éramos al inicio los únicos que estaban en el foco. Ahora hay como seis países, probablemente va a haber más. En el mundo hay más de 26, ¿verdad? De manera que no estamos en un mundo muy estable. No contribuíamos a estabilizarlo más. Marcos Medina, Noticias 12.